hola qué tal mis queridos amigos bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico en cctv bien en esta ocasión el día de hoy 10 de abril del 2023 vamos a iniciar con una asesoría técnica vía remota a un cliente que se encuentra en baja california sur y pues bueno vamos a configurarle una sectorial de 120 grados de la marca ubikity vamos a configurarle antenas live in m5 de tecnología m y también live in m5 segunda generación este cliente ya anteriormente ya le habíamos dado asesoría técnica vía remota y pues el día de hoy pues nos contactó nuevamente para seguir dándole la asesoría correspondiente ya que pues adquirió más equipo y pues necesita configurar sus equipos para un enlace punto multipunto vale entonces vamos a enlazarnos vía team viewer para que nos dé acceso a su computadora y bueno pues tengamos el acceso total para la configuración vale entonces los dejamos con este vídeo y en un momento regresamos si bueno listo jose ya estamos aquí listos listos ok déjame ahí te checo entonces lo de si si vale a ver a ver le voy a mandar la la contraseña de acceso si la la tercera sectorial la 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 Bueno, otras cosas están en la asiento. Las cosas que están atrás. Segura, pero es que está segura. No, 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 no. Estaba viendo que la, la, esa generación, la M5 generación 2, son diferentes, ¿no? Es más grande, es más fuerte la antena. Sí, tiene más potencia. Bueno, lo que tiene es este, mayor capacidad de tropuco. O sea, tiene para pasar 450 megabytes. Ah, ok, la otra es como de 100, nada más grande. Ah, nada más a 100, exactamente así es. ¿Cuál sería el usuario de esta? Sí. ¿Y cuál sería? Igual es la misma contraseña, ¿no? La del Nicos. Ok. Era N mayúscula nada más, ¿no? La primera. Ajá. No, 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 no. Me comentaste que había 305 Y el otro era de ciento y tantos metros Lo bovina es de 100 metros 152 y 305 metros Y hay de 1000 metros Hay diferentes modelos Sí, hay categoría 5 Categoría 6 Categoría 6 para interior Para exterior Y categoría Igual exterior pero con gel Pero esa categoría 6 para exterior Es fuerte, no necesita ese con gel Ajá, no necesita Con eso tiene doble forro Doble forro Ándale Sí De hecho la categoría 5 está bien también Es doble forro Y sin problema Ahora sí, si utilizas nada más Por ejemplo Que no rebase los 50 metros Está perfecto Si rebasa los 50 metros Ya disminuye un poquito La transmisión de datos Pero pues no es mucho Ok, entonces un categoría 5 Hay para exterior también categoría 5 Sí, 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 sí Ok, un categoría 5 para exterior Y lo más largo 30 metros Estaría, funcionaría bien Exactamente Perfectamente bien Ya si a partir de 50 Tal vez bajaría un poquito La transmisión de datos Entre la El cable Pero no es mucho Pues varía Varía poquito No es mucho Ok Y como es para las antenas Que van a recibir Pues nunca van a tener Tanta señal Ajá Exactamente, sí No hay ningún problema De utilizarlo O sea, se puede utilizar Sin problema Ok Y aparte pues son Como 10 megas al máximo No creo que Ajá Exactamente ¿Cómo se llamaría esta antena? Entonces este No me acuerdo Si les pusimos el mismo nombre Del Creo que si les manejamos El mismo nombre ¿No? El San Juanico ¿Cómo les pusimos? Ah, ok Le pusimos San Juanico Ajá Verdad, déjame Si está la lista Ahorita rapidito Para no equivocarme Sí Creo que era el San Juanico Y le abreviamos ¿No? Le pusimos NW A la otra creo Y la otra era Era Guión Sur Y creo Te voy a checar Ajá Sí Ajá Una le pusimos San Juanico Noroeste Guión 0 0 1 creo A la otra le pusimos San Juanico 0 2 Noroeste Guión 0 2 Guión 0 2 Entonces a esta le podemos poner NE 0 3 Guión 0 3 NE Guión 0 3 Así Ándale Ok Pero de hecho ya con el 0 3 Ya la buscamos Sí, ¿no? Con eso Sí, San Juanico 0 3 Ya sé Ya sé Que es la que está apuntando Sí ¿Te acuerdas Que dirección IP Nos quedamos? Pusimos A esta le pusimos 120 Y 121 Creo que estaba acá Con la 122 Sí Sería con la 122 O alguna antena le pusimos Con 122 No, las antenas Las manejamos de 200 ¿Recuerdas? Ah, ok Perfecto Entonces esta quedaría Con 122 Sí Esa sería La 122 Ok En la escuela En la llana En la escuela Si le pusimos 122 A una sectorial Ah, ok Pero de aquí De las de aquí No Ajá Tomos Ahí está la libretita Que no engañe Que no miente Sí Sí, aquí estamos Hay que quitarle una copia A esa libretita Si no Es que no pierda, ¿no? Sí, pues No, pero pues La contraseña Es la misma Para todas Está facilita Ah, bueno Ahora sí que Todo va grabado En la mente Ahí lo difícil Va a ser La IP De cada uno Nada más En caso de Eh, ándale De las De las De casa Pues las que están En las casas Ajá De las Aquí para Para ingresar En la antena Ok Y ya cuando Las escanean Las MS5 Para conectarse Ya sería El NE-03 Ahí es lo que cambia Nada más Ándale Exactamente Ok, ok Entonces esta Quedaría Igual Con Así Con San Juanico 03 El nombre Ajá San Juanico Ese es Para conectarse Ajá El nombre De la red Sí Ok Ahí le pusieron Pero no No hay bronca Yo con eso Ya las identifico Aunque le veas Puesto Quiero N Ahorita No No, pero ese Es el nombre El nombre Del De la antena Ok Aquí está arriba Mira El nombre De la antena Ajá Ok O igual Le ponemos Ese para que Igual lo Identifiquemos ¿Verdad? Sí Pero para ingresar Para ingresar A la antena Nada más Esa Se lo De plus Ajá Mira Las Las dejamos Con las 5, 7, 85 Creo Una La dejamos Con 57, 45 La otra 7, 85 Este Ajá Creo que Las dos Con el 5, 7, 85 Pues la dejamos Así Va Órale pues Sí Porque me comentaste Que había más Interferencia Que estaba más Sucia Algo así Te comenté Que íbamos A variar De números Para que no Causara Interferencia Ajá Ok Ok Pero No creo que afecte Vamos a probar Eso así Pues igual No sé El que quieras Ponerle también Que ahí aparece Si está sucia No es de esa parte Ajá Exactamente Entonces sería Esta La N ¿Estas a qué distancia Se van a conectar Sus antenas Esta Pues yo pienso Que se va a manejar Igual El kilómetro Y pasadito No sé Se pueden dejar Ahí más o menos ¿Cuál sería La más lejos Que puedo conectarle Ahí? Puede ser Hasta Todavía Un Kilómetro y medio Dos Casi dos Ajá Pero no Lo normal Es su potencia Es de 16 DBM DBI Pero le podemos Dar más potencia ¿Ese ya Alcanzaría El máximo Pues Unos tres kilómetros Más para allá Un poquito Pero las que están Cerquita No les afecta Pues no Porque se regula Ahora sí Que las antenas Ya se regularía En las Cercadas antenas Ok Si pues si no Les afecta Pues igual Se puede dejarlo Que me cubra A lo mejor Vale Ahora le dejamos Así Pues ya Quedó esta Hay que conectarla Nada más Ahora A internet Ok Voy a checar Nada más Para ponerle El cablecito Si Aquí lo tengo A la mano Y A la mano A la mano Por allá por la otra ventana es mejor Mientras aquí para no Ya después lo paso a su calma Mira este no lo conectas por favor Hay un cuadrito azul ahí Donde están conectados los otros Estás ocupado el cuarto ¿Verdad? El conector de aquí ¿Sí? Ok, en el cuarto lo conectas por favor ¿Listo? Ok, gracias A ver, ando conectando aquí ya Sí A ver, nada bueno pero Este cuadrito Mientras voy a hacer Yo sé el otro cable que tengo acá Amigo como quieras pasarías por las 6 compras Lo que me están diciendo mi cliente El de SMS Este Que El no tiene ahí en la bodega Lo que Están como a 5 minutos de ahí en sus oficinas Los de Manhattan Ellos le compran directo a Manhattan Según yo Ya está ahí Ok Estoy esperando el foquito azul De hecho los dos ya son dos foquitos Uno que es de corriente Y el otro que está conectado Ajá Ahí está Ahí va Ahí va Ahí va Ahí ya prendió la La Se apagó uno Lo foquito Se está parpadeando Sí Algo por ahí que está Anda haciendo falso contacto ¿El cable verdad? Sí Como que el cable Sí Ahí está Ahí está Ahí está Se fue otra vez Se mueve ¿no? Sí Yo creo que es el conector Yo creo que es aquí En la En la computadora Es el que nos ha hecho clic Ahí está Ahí está No yo creo que ya ande Yo quito y pongo Y ya se está dañando ahí la conexión Sí Jeje Hay que tratarlo con cuidado Sí Ahí tiene parecido a la A la 120 ¿no? Sí Es la misma interfaz de la 120 Ahora Sí Ahora Esta la vamos a poner Como De ¿Sí lo aceptó? Sí Esta se va a conectar con ¿Con qué sectorial? La 01 Con la 01 Ok Estamos batallosos Para entonces Para ingresar a esta La otra es más fácil ¿No? Sí Sí Ahí son versiones diferentes Tienes que Ajá Son versiones diferentes ¿Qué viene siendo eso? ¿Cuál? El FIMWire ese Ah es como el sistema operativo De Interno de cada De cada antena Ok Ok Sí Es diferente al de las otras ¿No? Al de la otra M5 Sí Sí Es muy diferente ¿Y ese tienes que descargarlo Y ponérselo a las A la sectorial ¿O cómo? O nomás ¿Cómo está el rollo? Esta Como La sectorial Le bajamos la versión La versión De esta sectorial Es de Este ¿Cómo se llama? Es la 8.5 Tenemos que Dejarlo también Igual a esa versión Ajá Ah ok Porque ahorita ¿No le afecta a la otra M5? No No le afecta Porque En esa versión Que le estamos Este Poniendo Es compactible Con las Con las otras Ok ok Es como una versión Más Más reciente Sí Y las Y las pasadas Se tienen que conectar De todas maneras Exactamente Ya no hay nada Que se tenga que modificar En las otras antenas Automáticos O nada Sí Así es Ok Las M5 Las otras son Como Como quien dice Como generación 1 Exactamente Aquí Aquí se conoce Como tecnología M Las normales M Tecnología M Y esta Es tecnología AC AC Segunda generación No ha salido De No ha salido La tercera generación Todavía está En segunda generación Así supuestamente Lo están nombrando Ok 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 Son como quien dice Estas dos versiones Entonces por ahorita Ajá Así es Este tipo De la ley de mim ¿Cómo se llama Lightivin? Lightivin Así como se escucha Lightivin O pronunciándolo Como español normal Se le dice Lativin Olitevin Olitebean Pero se escucha Es bien Es siendo bien Me comentaste Que había Las 360 Que te daban Menos alcance Me dijiste ¿Verdad? Que era mejor Con 120 Ah sí Había Hay Unas omnidireccionales Que Se pueden O sea Utilizar En una zona De corta distancia Porque a larga distancia No 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 son funcionales Pues Son para cortas distancias Y efectivamente Son Son buenas A no sé A 500 300 metros Funcionan correctamente Pero de a un kilómetro Para allá Ya Ya no Son efectivos Ok ok En caso de después Querer cambiar Una antena Tiene que haber Yo pienso Una Una omnidireccional De esas Que dices De buen alcance También Pero son muy caras No 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 son caras Entonces aquí Le pone En caso de que se cambia Se tiene que cambiar La configuración En las otras antenas También En todas las antenas Y se llegara a cambiar A una antena De esas después No 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 Solamente la otra Que se Ah bueno Se compraría La mala configuración En caso de que A la otra antena Que se configurara Con otro nombre Tal vez Nada más Ok Tendría que ingresar A cada una de las antenas Para poner Para que escaneen Esa antena Y la contraseña Que va a llevar Esa no Es correcto Este es Frank Aguilar O Frank Nada más Frank Aguilar Si Ah ok Esta tiene Poquita más potencia Me dice Que las otras La potencia La misma Son 23 DBI Tienen Las normales Y esta Lo que tiene Esta es La capacidad De De Trópico O sea Pasa más velocidad Con esta antena Ok Lo único que Varía Entonces Es como Quien dice Los Viga Andale Si Si Es correcto Ok Entonces Están bien Aquellas antenitas Si La verdad Si están bien Le estamos poniendo Velocidad Vea Si le poníamos 10 Ok 10 mil Entonces Esta quedaría Como la 213 Exacto 10 10 ¿Verdad? Si 10 mil Ok Quedó 2000 Ahí ¿Eso es diferente? Si Ese es diferente Ah Porque la otra Si le ponía Lo mismo ¿No? Si Nada más Que si teníamos El error Ahí Debería quedar En 2000 Ok Si quiere Después lo corregimos O si lo puede Corregir Igual Ponerle En estos En Burst Lo único Lo único Que le pico Es en Cambio ¿Verdad? Aplicar Cambios Así es Modificar Y aplicar Cambios Sería Sería El segundo ¿No? El segundo Dato De subida Y el segundo Dato De bajada Es correcto Así como esta ¿No? Así como Los segundos Datos Nada más Es los segundos Datos Ajá Si eso lo puedo Ir haciendo Poco a poco De hecho A lo mejor Les bajo Un poquito Ah Si 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 También Si La verdad Con Con 10 Megas Unos Navegan Suficientemente Bien Con Ahora si Que Con 5 Usuarios 5 Personas Hasta 10 Personas Navegan Perfectamente Bien Son Muchos 10 No Ya Si 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 Le pongo 7 En el Otro Que Quedaría 2000 O También Se Tiene Que Modificar Eso Como En el Segundo Dato Que Pusiste Ahorita Por ejemplo Pusiste 10.000 Y 2000 En caso De Quederle Modificar Ese Primer Dato De 10.000 A 7.000 No Que Ajá Que Esa Que Quede En 2000 Esa No 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 Importa Lo Que Puse Ahí Es El La Cantidad O La Respuesta Que Reciben Los Paquetes Haz de Cuenta Como Como Si Fuera Una Ráfaga De Viento No Como La Reacción Que Va A Tener Andale Exactamente Si Por Ejemplo Aquí Mira Aquí La Antena Está Usando Nada Más El Puro Radio O Si La Ponemos Aquí Está Utilizando El Puro Radio No Tiene Mucha Potencia Cuando Se Le Cambia Este Y Se Le Pone Nada Más Aquí En 3 DBI Quiere Decir Que Ya Este Utiliza La Radio Y Los Metales De La Antena Que Son Las Las Que Están A Sus Lados Para Que Así Le De Un Poquito Más De Potencia Y Poder A La Antena Esta Va Quedar Como A Unos 500 Metros 500 Metros 600 600 Más Dependiendo Dependiendo Cómo Cómo Está Ya Lo Podemos Subir O Bajar Ok Ahorita Está Aquí Abajo La Tengo Abajo La Antena Pero Ya Que La Ponga Allá Más O Menos Es La Distancia Que Va A Tener 500 Deje Aquí Le Contesto Aquí Un Amigo Deje Le Voy A Agregar Aquí A La Llamada Para Para Contestarle Por Si No No Gustavo 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 Si Estoy Con Un Cliente Aquí Configurando Unas Antenas Sectoriales También Este Dime Si Si Este Te Digo Que Estoy Configurando Unas Antenas Sectoriales Aquí Con Un Cliente De Baja California Este Necesitas Algo Nada Más Que Me Dieras Tu Opinión Si Giro La Antena Para Tener Cobertura De Que Lado O Crees Que Me Vaya Llegar Ahí En Esa Dirección Está La Mayor De Los Clientes Si Me Queda 90 Grados Hacia La Derecha El Lugar Donde Quiero Dar Cobertura Para Que Si Me Da Soporte Por 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 Yo Creo Que Si Yo Creo Que Que No Voy A Llegar Voy A Necesitar Girar Ah Pues Igual Ahora Si Que Toma Como Referencia De Frente De La Mayor De Las Casas Toma De Referencia Donde Está La Mayor Parte De 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 Clientes Si Me Escuchaste Si 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 Escuché Ok Yo Creo Que La Voy A Girar Para Dar Cobertura Aunque Tenga Que Meter Dos Antenas Ok Si 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 Sin Sin Problema Entonces Al cabo Yo pienso Que Van A Llegar Clientes Ya Caí Primero Ah Perfecto Muy Bien Eso Está Perfecto La Voy A Girar Y Si Me Caen Más Clientes Del Otro Lado Pongo Otra Antena Si Pues Si Solamente Así Si Si Hay De Simular La Cobertura Lo Puedes Hacer Y Calcular Hacia Dónde Se Dirige La Antena Está Bien Está Bien No Pues Vamos A Dale Ya La Estoy Moviendo Si La Voy A Mover Y Si Es Necesario Comprar Otra Com Por Otra Todo Afuera Como Necesitar 10 Antenas No Pasan Nada Ok Si Se Necesitan Emisoras Exacto Si 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 Muchas Gracias José Estamos En Contacto Órale Pues Ahorita En cuanto Acabe Ya Igual Ahí Ponemos En Contacto Gracias Bye 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 Listo Ya Estamos Ok Se Anda Poniendo Servicios También Si También Anda Poniendo Servicios Para Ahí En Guadalajara Pues Este En Comunidad Como Nosotros O Él Vive En La Ciudad En Zapopan Y Como Hay Fraccionamiento Así Apartado Hacia Las Orillas Y No Tienen Todavía El Servicio De Internet Así Por Cable Entonces Ahí Por Enlaces Lo Está Llevando Va A Tener Que Meter Otra Antenita Para Que Le De Más Cobertura Si 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 Ahí Está Se Va A Conectar A La 01 Entonces Si A La 01 Ok Ahí Aparece La 03 Ya Si Aparece Ahí A Si Nos Recuerda Vamos A ver Si Enlaza Ahí Están Ahorita De hecho Están En Dirección A La Antena La Tengo Ok Ahí Está Si Tuvo Que Escanear Mucho Para Que Encontrar Si Está Cargando Si Esa Si Le Pusimos Que La 120 Si La 120 Y Para Checar Bueno Este Es Cirilo Daviel Yo Puse Esas De Pruebas Puse Para Ir A Calar A Las Casas Si Le Se Se Ya Ahí Está Ahí Está Esa La Tienes Donde Esa La Tengo Con El Dueño De Esta Antena La Puse Mientras Para Hacerle Prueba Y Ahí Se La Dejé Ah Bueno Ahí Falta Como Orientación Y Elevación Creo Que Si Le Falta Se Ve Le Falta Elevación Le Falta Porque Quedó Nada Más Apenita En Una Maderita La La Pusimos Ahí Ah Ok Si Entonces Si Le Falta Ahí Se Nota Ahí Quedó Esta Mira Ahí Quedó Perfecto Ahí Está Bien Y De 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 Loco M5 Loco M5 Están bravas Esas No Si Están 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 Buenas Y La La Estoy Usando Para De 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 Confundir Una Con 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 La 01 Esa Tengo Otra Con La Otra De Estas Normales De La M5 Con La 02 Para Ir A Cuando Me Piden Ok Ya La Llego Y Le Voy a Carlar Esta Se Se Ya Te La Configuro Si No Para No Quitarles El Andale El Servicio Y No Dejarlos A Media Exacto No Pues Si Ah Perfecto Está Bueno Si Ahí Quedó Ya Ahí Quedó Vamos Quitando Quitando Esta Para Poner La Otra Va Ya Ya Puedo Tener Esta ¿Verdad? Si Ya Ya Ok Son Las Que Resetió Alguien El Otro Proveedor Mandé Son Las Que Resetió El Otro Proveedor No La Esta La Resetí Yo Si Hay Unas Que Están Bloqueadas Y Otras Que No Ah Ya Y Si Lo Reseté Otra Vez Si Dale Más Tiempo Ahora Dale Más Tiempo Ahí Al Lo Primero Ahí Está Ya Reconció Ya 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 Ok Estaba Tardando Yo creo Que Era La Antena El Cablecito Se Mueve Si Se Me Hacía Raro Porque Si Parpadearon Bien Tres Veces Todos Los Pocos Y Se Apagó Y Ya Quedó No Será Que No Esta Más Más o Menos Ahí en la prioridad Esa Si Está A menos De 500 Metros Se Le pone Uno Es Así Si Es como Un cálculo Más o Menos Esa es La Alto Sería Para más De Un kilómetro Ándale Cuando Es Más Distancia Hay Que Darle Más Un Poquito Más De Pero No Le Afecta En Caso Que Esté Cerquita No O Si Cuando Estás Cerca Pues Hay Que Bajarla Bajarla A Medio Siempre Recomiendo Medio Y Aquí Lo Que Cuenta Nada Más Es Hay Vecas Que Por Ejemplo Si Instalamos A No Sé Hay Un Primo Que Quiere Ponerla Como A 400 Métros Pero Se Va A Mudar De Casa Después Y Va A Quedar Como A Casi Tres Kilómetros Me Dice Entonces Hay Que Modificarse Eso O Se Puede Poner Alta En En Ese Caso Hay Que Modificar La Alta Y Su Potencia Hay Que Subirla Toda Cuando Ya Se Vaya Hasta Los Tres Kilómetros Exactamente Este Esta Como Se Va A Llamar Bueno El Esposo Lo Voy a Ponerle Si 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 Ponle 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 Ok Así Nada Más La Voy a Dejar Ah Ok Vale Vale Yo No Me Acuerdo El Primero Son Aguilares También Pero El Primer Apelli De Son Como Por Parte De La Mala Ok Ya Se Va Perdiendo La Pedido Si Si Ya La Punta De La De La Rama Como Que Si Responde Un Poquito Más Lento Esta Si Está Más Cerquita No Está 400 Métros Yo pensé Que Estaba Más Lejos Estaba Más Lejos Estaba Más Cerca Entonces Dos Cuatro Casi Cuatro Cuadras Pero Nos matan Muy chiquitas Las cuadras Aquí Si Si Están Como 400 Métros No Están Tan Lejos Pero Si Hay Árboles Hay Muchos Más 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 Árboles En Esta Dirección Por Eso Alta Altura La Otra Que Pusimos De Pronto I Sí, está más lento, ¿no? Sí, está más lento Entonces la otra quedó 213, ¿verdad? Ajá, 213 Esta quedaría 214 Ok ¿Entonces le pongo los 10 o...? Sí, igual, igual, 10 Ok Sí, a la otra le hemos puesto 10 y 10 Entonces, nada más le modifico ahí, ¿no? En ráfaga le pongo 2000 Es correcto Para ir modificar, pero la voy a ir haciendo mal afectado por ahorita, no lo necesitas hacer ahorita Sí, no Sí, no, no Ahí nada más le voy a picar donde dice modificar y luego guardar Ándale, es correcto Me he asustado, se apagó el foquito, quería decir, pero se estaba guardando una configuración, yo creo que no lo necesito Sí ¿Estudiaste o...? No me acuerdo si te pregunté, ¿cómo fuiste aprendiendo esto? Bueno, estudié como este, ¿cómo se llama? Una carrera técnica en, ¿cómo se llama? En sistemas Pero esto, lo de las antenas, este, como ahora sí que la empresa donde distribuyen las antenas, ellos me dieron el curso de redes y curso de Microtech, Ubiquiti, Tepelin, bueno, entre otros O sea, manejas varias, configuras diferentes, antenas y de todo, machín Sí, 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 sí Pero ya tienes varios años, ¿no? Imagínate Sí, sí, del 2009 ¿Del 2009? Sí Está suave, ¿no? Este rollo Ahora sí que, 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 si, ahora sí que, si te gusta, ahora sí que la tecnología, pues, y te llama la atención, pues, te metes más, ¿no? Al fondo Y si no, pues, no lo tomas como importancia, pues, lo dejas como en segundo plano Ándale Como lo básico, como lo básico, como para medio, medio Sí Sí, porque a veces saquen cosas nuevas, más y más y más y más Sí, exactamente Esto de Starlink, ¿quién sabe qué tanto vaya a, qué tanto vaya a durar? Porque está metiendo mucho, a lo mejor va a llegar un momento en que también va a bajar un poquito O al contrario, le van a subir más Fíjate que me acabo de, acabo de contactar a un chavo, me acaba de decir, de este cliente de Guerrero Él ya tenía trabajando, ¿qué será? Unos seis meses con Starlink Y, como él no limitó a sus clientes, lo tiene libre Dice que, que ahorita no le está funcionando un Starlink, como que le quitaron el servicio Como que llegó la capacidad de, de sus megas No sé si había, se rebasó los gigas o terabytes de, de, de datos Y ahorita no, no tiene, no tiene Bloquearon la antena, no sé Yo creo que rebasó el límite, no sé cuántos gigas haya consumido No sé Ajá Pero él tenía conectado este, 25 antenas clientes Pero con la, el sistema de mesh Con clientes, con antenas TP-Link Como si fueras a todo el pueblo Si tú caminas, ahora sí que de punta a punta calle Vas a tener internet por todo el pueblo que andes Ok, ok, ok Entonces, él tenía ese tipo de, 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 de proyecto Pues entonces, por donde quiera que andes en el pueblo Vas a tener red e internet Entonces, yo creo que Abusaron de, 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 de los datos Se compartían por medio de Bluetooth Y, pues, ahora sí que no sé Ahora sí que están en duda Todavía no, no saben si lo restringieron Por rebasar el límite O no sé que vaya pasado Pero me acaba de, de decir hace rato Órale Sí Sí, a lo mejor le puso de más Sí, porque sí tienen unos clientes Son exigentes Y yo creo que Le compartieron demasiado datos a otros Por eso No sé qué tanto Si juegan videojuegos No sé Algo descargan Quién sabe, ¿no? Aquí, pero ya poniéndole límite Así como le ponemos nosotros No hay bronca, ¿no? Sí, ya no hay bronca Es como navegar un poquito más restringido Pues, ya navegas más restringido Sí, ¿no? Pues lo dejan libre Y, pues, la nombre es gratis Sí, 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 sí Pues nosotros de la escuela Pues ahí no hay tanta bronca Porque somos poquitos Nada más de lo de nosotros Ajá Sí, 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 claro A 600 metros, ¿verdad? Era como 400, 500 No le llegaba Tengo que llegar un poquito menos Va, 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 va Le ponemos así Está bien, entonces 14 Ok Hay muchos árboles Lo único, sí Que hay muchos árboles Eh, si puedes A levantar un poquito La antena Mejor para que Tope las Ahora sí que las copas De los árboles Y no No afecte Ajá En caso de que Por más que se intente Levantar todavía Le tapen los árboles Ahí ya Se tiene que mover La ocasión ¿O cómo podría que se le diga? Pues ¿Por qué va a mandar Señalco? ¿O va a mandar más o menos? Sí, va a mandar la señalco Pero como que va a haber fallas Va a estar como Va y ven, pues O sea, le va a dar Y va a ir Se va a dar Se va a estar yendo, pues Ok, ok Ajá Sería intentar subir la potencia O después triangular Con otra antena En otro En otra casa Por ejemplo, ¿no? Si una casa Le queda al costado de él Sería 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 poner una Una antena más En la casa Que está recibiendo Una señal Y Mandárselo a él Es como Un espejo Como un espejo, ¿no? Ah, sí Ya tendría que poner Como dijo ¿Cómo se le llama ahí? O sea Esta estación Ajá, exactamente Es como si el cliente Que le estás mandando Por ejemplo A Frank, ¿no? Le estás mandando Él recibe Y ahí mismo De su Router de él Poner una antena extra Y apuntar Hacia la casa Del cliente Donde No puedes mandar Directamente A sectorial Pero se le Se le modifica Ahí donde dice Modo inalámbrico A la que va a mandar La señal Sí Sería ponerle Como punto de acceso Como si fuera De sectorial Pues sería Configurarlo Como punto de acceso Y para que Estaría mandando La señal Y en el otro lado Del cliente Pues normal En modo cliente ¿No? Ajá Y hay datos Que se tienen Que modificar Ahí ya Trae la antena Y va a hacer Todo ese rayo Es correcto Así es Sí, hay que modificarlo Hay que modificar Voy a checar A ver cómo le llega Y si no Pues ya Para tratar de hacer Algo así Ajá Este Se va a conectar Entonces a la 1 A la 01 ¿Eh? Sí Sí, sí Ok Ok ¿Qué tanto tarda? Esta está más lentona ¿No? Sí ¿Será porque es Cuando ya están usadas Hay unas que están más viejas Y por eso se las trae más? Sí Porque van perdiendo Con el tiempo Van perdiendo Su calidad pues De De radiación Más que nada Los radios pues Sí Ok Un aproximado La vida aproximadamente De las antenas De 10 años Aprox Puede ser más Puede ser menos Ah Aquí tienen Creo que la que más tienen Tienen como 4 años Oh ya No tienen ni tanto tiempo Aquí Lo que sí ha pasado Que unas se han quemado Donde trae La tapita Que Conectado El cable Como que se les llena De tierra O se mojan Y Se han quemado Yo creo Sí Tantito agua Que le metan Y luego Cuando Si cae Poquito trueno Por allá La estática Los afecta De los truenos Sí Aquí hay mucha tierra Mucho polvo Que ha quedado Úmino Se humedece El polvito Que queda Y más Pues ya Ya quedó esa Nada más es montarla Ahora Y ya Sobre La instalación Ver qué capacidad Le está dando Y si no Pues hay que aumentarle Poquito la potencia Bajarle Moverle Pues a ver Qué onda Ok Perfecto Entonces Ahí ya En caso de Pues vamos a Vamos a platicar Porque Si nos interesan Pues las pinzas Y Y vamos a También Las puntas Ok Ahí no sé Qué puntas Va a recomendar Y ya Hacemos un movimiento Y me dices Cómo vamos a andar Con cuánto Te tengo que mandar Para Ok Para tratar De hacer el envío Vale Pues sí Ya es cuestión Depende Ahora sí que Te voy a Ya que platicamos Bueno ahorita Va a tardar No sé En cuándo Te voy a mandar A mensaje Porque Te voy a Picar estas antenas A ponerlas Ok Y ya Te mando el mensajito Y te voy a poner El código postal De recibir el pedido Y ya Viene así Va que va Órale pues Perfecto Nos ponemos en contacto Muchas gracias Órale pues Estamos en contacto Entonces Vale Órale Gracias Vale 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 No No V Vale Me No 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 Mira